El Espíritu Santo Llevemos el sentido a cada situación A cantar de cumplir de su voluntad A su corazón Llevaré todas mis dudas al Señor Oraré, confiaré en el Padre Cuando la respuesta yo no pueda ver Oraré, miraré a Cristo Que implora toda la eternidad Y si no logro entender En todo de su Padre En presencia de mi Rey Oraré Cuando nos rodea nubes Y comienza a llover Y el viento frío no quiere cesar Y de nuestros sufrimientos No vemos la razón Comenzamos a creer que Dios murió En la muerte está No olvidemos que vivimos con fe Oraré, confiaré en el Padre Y cuando la respuesta yo no pueda ver Solaré, miraré a Cristo Que controla toda la eternidad Y si no logro entender En todo de su Padre En todo de su Padre En presencia de mi Rey Oraré, confiaré en el Padre Cuando la respuesta yo no pueda ver Espereré, confiaré en el Padre En todo de su Padre En todo de su Padre En presencia de mi Rey Oaré, confiaré en el Padre Oralei, 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 oralei. Oralei, 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 oralei. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y en vuestro espíritu. Glorificad pues a Dios y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y en vuestro espíritu. creer se mueve la mano de Dios en su palabra viva todo es posible si puedes creer Primera Tesalonicenses Capítulo 1 Salutación Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ejemplo de los Tesalonicenses damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección por nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la hiera venidera Amén 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 Hebreos Capítulo 7 El Sacerdocio de Melquisedec Porque este Melquisedec Rey de Salem Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem esto es Rey de Paz Sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuan grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lobos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Leví que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro si pues la perfección fuera por el sacerdocio Levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley que necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho para siempre no hay problema muy grande que Dios resuelva no hay montaña muy alta que Dios una nueva no hay tormenta muy negra que Dios no la traje no hay dolor ni angustia que Dios no la traje si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano que las llevará si te humillas a Jesucristo él te perdonará las cargas las cargas que a ti te agudian que las llevará no hay problema en todas que Dios lo resuelva no hay un ritmo rebelde que Dios no se mueva no hay cristiano caído que Dios no levante no hay camina perdida que Dios no restante si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros también tus cargas mi hermano que las llevará si te humillas a Jesucristo él te perdonará las cargas que a ti te adoran que las llevará que las llevará que las llevará que las llevará Hebreos capítulo 6 por tanto dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada pero en cuanto a vosotros o amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación con lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sirvamos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró con nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Dios nos ha dado promesa lluvias de gracia lluvias de la paz lluvias de la paz lluvias de la paz lluvias del consolador Amén. Cielos viadosos, de un virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador, lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias propiosas, lluvias del Consolador. Cielos viadosos, de un virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones de gracia, lluvias de gracia, lluvias de gracia, lluvias de gracia, lluvias de gracia. Cielos se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Coim. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí. Y le dijo, No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Sabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Cisará, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Cisará. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas, en el valle de Saanaín, que está junto a Cedes. Vinieron, pues, a Cisará, las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Cisará todos sus carros, novecientos, novecientos carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Coim, hasta el arroyo de Cisón. Entonces, Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisará en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Cisará, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Cisará descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército, hasta Aroset Coim, y todo el ejército de Cisará cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Cisará huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Cisará, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí, Císara yacía muerto, con la estaca por las sienes. Así, abatió Dios aquel día a Javid, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue, endureciéndose más y más, contra Javid, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Soy feliz porque soy de la familia de Dios, me lavó con su sangre mi salvador. Heredero con Cristo, hijo, soy por su amor. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Salmo 148 Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron criados. Dios los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es en el tecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben de todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. ¡Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa. Cuatro, seis, ocho. Yo siempre obro en sincero amor, cuando pruebo a su cielo para hacerle peor. Las gracias durar de la dificultad. En su brazo sanas dará. En su brazo sanas dará. Rebozir a tener un desgusto elevar. Mi camino conoce, soy su propiedad. Paz me probará, me limpiará, ahora igual salvé. Paz me probará, me limpiará, me limpiará, me limpiará. Paz me probará, me limpiará, ahora igual salvé. 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 Paz me probará, me limpiará. 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 Paz me limpiará, me limpiará. Paz me limpiará, me limpiará. Paz me limpiará, me limpiará. Paz me limpiará. Paz me limpiará. Amén. 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 Proverbios capítulo 8. Excelencia y eternidad de la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entienden, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibir mi enseñanza, y no plata, y ciencia, antes que el oro escatido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ello. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí, reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí, dominan los príncipes, y todos los gobernadores buscan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me busquen. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Entended el consejo, y sed sabio, y no lo menospreces. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Y alcanzará el favor de Jehová. Señor, yo me alegríos aún con mi poca fe, holgadero, umbrano, de mostazabén se, Creo en su palabra, aún en soledad, permanezco en él y en su voluntad. Ven que mueve las montañas, llame, oh Señor, haz que el grano de moscaza crezca aún mayor. Veniré sin vacilar, ni en Cristo esperar, nada imposible hay confiando en el Señor. Correa de Dios, el Rey de reyes es, siempre me demuestra su poder ente. En el ento en él, le llevo mi avención, ven a disculper, contesta mi oración. Ven que mueve las montañas, llame, oh Señor, haz que el grano de moscaza crezca aún mayor. Veniré sin vacilar, ni en Cristo esperar, nada imposible hay confiando en el Señor. Nada imposible, nada imposible, nada imposible hay confiando en el Señor. Salmo 43 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que Tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía Tu luz y Tu verdad. Estas me llarán, me conducirán a Tu santo monte y a Tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Indigno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, hermoso de toda la tierra. Es el monte de lesión a los lados del norte de la ciudad de Leandre. Eres el monte de Leandre. A los lados del norte de Leandre. Salvación mía y Dios mío. Fernández mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocerás. Clama a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocerás. Clama a mí, clama a mí, clama a mí. Y no eres feliz. ¿Cómo, cómo puedes dormir si tú sabes que Dios se ha apartado de ti? ¿Cómo, cómo puedes reír si la felicidad solo Cristo la puede dar? Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece. Tú sabes que hoy Cristo es diferente. Vuelve, el tiempo pronto pasa y ya no vuelve. Ya no pienses, no pienses, solo vuelve. Vuelve, el tiempo pronto pasa y ya no vuelve. Vuelve, el tiempo pronto pasa y ya no vuelve. ¿Cómo, cómo puedes dormir, alejado de Dios, caminando sin su protección? ¿Cómo, cómo puedes dormir, ignorando su amor, y no eres feliz? ¿Cómo, cómo puedes dormir, si tú sabes que Dios se ha apartado de ti? ¿Cómo, cómo puedes dormir, si la felicidad, sólo Cristo la puede dar? Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que con Cristo es diferente. Vuelve, el tiempo pronto pasa y ya no vuelve. Ya no piense, sólo vuelve. Ya no piense, sólo vuelve. Ya no piense, sólo vuelve. Salmos 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis, por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar. Cristo guarda nunca, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar. Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar. Puesto a la roca eterna de los cielos, firme estaré. En la noche oscura, puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar. Puesto a la roca eterna de los cielos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar. Puesto a la roca eterna de los cielos, firme estaré. Nada, no, nada me ha proviar, nada, no, nada me ha proviar. Puesto a la roca eterna de los cielos, firme estaré. Puesto a la roca eterna de los cielos, firme estaré. Puesto a la roca eterna de los cielos, firme estaré. Amén. Salmo 117 Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. 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 Amén.